Pese a la aprobación de la reforma a la Ley de Transporte, se quedó en la banca la realización de un análisis en el que se involucraría a la Secretaría de Finanzas sobre un posible subsidio a la Red Urbana de Transporte Articulado, conocido como Metrobús, ya que de hacerlo de manera unilateral afectaría directamente a las arcas del gobierno. Así lo aseveró el diputado del Partido de Acción Nacional, Jorge Garcilaso Alcántara, quien además un día antes no pudo ejercer su voto en la sesión privada en la que se discutió esta reforma. Garcilaso Alcántara refirió que al menos él propuso que fuera la misma determinación para el sistema de transporte establecido como para la determinación del servicio del Metrobús, a fin de que tuviera una vida útil de 30 años. Sin embargo, esta propuesta también fue rechazada. Al final responsabilizó a la Secretaría de Transporte de no regular la tarifa del transporte público convencional en municipios, debido a que la dependencia no realiza la supervisión adecuada a las distintas rutas, situación por la cual varias líneas justifican el alto costo de pasaje en sus unidades. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia.